Esto es Doors, pero hoy hay un reto muy especial, y es que no se puede entrar a ningún armario para pasarse el juego. Y tú pensarás, esto es imposible. Quédate hasta el final. Suscríbete y comenta, vamos a por el millón. Chicos, lo que estamos a punto de ver hoy no tiene ningún sentido. Me parece un poco locura todo esto, la verdad. El reto consiste en lo siguiente. Tiene que superar Doors, pero cada vez que venga Rush, no podrás meterte en un armario. No sé cómo narices lo va a hacer, pero me habéis dicho que tengo que ver esto, vale. Bueno, ya digo, gente, el objetivo es muy sencillo. Por cierto, mirad qué gráficos con RTX. Se ve increíble, la verdad. Va a ser bastante complicado, pero yo creo que va a ser un vídeo muy, muy top. Vosotros estaréis viendo en pantalla por el número de puertas que vamos, pero si consigue completar el juego entero, sería, yo creo que, el desafío más chungo que yo he visto. Vale, si no me equivoco, en las siguientes puertas ya debería de aparecer Rush. ¿Sabéis que Rush aparece cuando parpadea las luces? De momento viene tranquilo. Creo que lo que tendrá que hacer será sprintar a full para que Rush no le pille. Mira, ya va por la 15. Vamos, vale, ahí viene, ahí viene Rush. ¡Mira, mira, no se mete en ningún armario! Está loco, está totalmente loco. ¿Dónde va? ¡Que viene! ¿Vale? ¡No le ha matado! ¡No le ha matado Rush! ¿What? Está totalmente loco. Vale, la araña. Se pasa fácil la araña. Mirad qué gráficos. O sea, si queréis disfrutar... ¿Otra vez? De unos buenos gráficos, activar el RTX, el DORS. Es que no os podéis imaginar cómo se ve. Mirad qué maldita maravilla. Vale, lo que yo me pensaba es que en el reto te podías meter debajo de la cama. Pero parece ser que no, no. Que debajo de la cama tampoco puedes meterte. Vale, si no me equivoco está buscando la llave. Está buscando la llave de la siguiente puerta. ¿Se le está complicando la llave? Ahí está. Puerta 18. Venga, va. Le vamos a animar. Yo creo que sí que lo puede conseguir. Puerta 18. Con la última actualización de DORS hay un montón de salas nuevas, ¿eh? Vale, ahí ha parpadeado, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde se va a esconder? ¡Viene, viene Rush! ¿Lo escucháis? ¡No le ha matado! Se ha escondido dentro de la habitación y no le ha matado a Rush. Si le funciona, perfecto. Ha superado a dos Rush ya sin morir. Increíble, bro. Chavales, ¿cómo va a poder superar la puerta 50? Si en la puerta 50 es la librería. Y en la librería, si no te metes en un armario, te mata, ¿no? Es imposible pasar la puerta 50 sin meterse dentro de un armario. No sé cómo lo va a completar, la verdad. Vale, va por la puerta 29. Supongo que antes de llegar a... Mira, ahí está. ¿Viene Rush, eh, creo? ¿No viene Rush? Ah, no, son los ojos. Vale, le toca a Zeek. Le toca el del sprint. ¡Uy, uy, uy, mirad cuántos ojos! Imaginaos que se mete debajo de la cama por error. Sería una cagada espectacular. ¡Uf! Se viene sprint, chicos. Y tiene vitaminas. Yo creo que no le va a matar ni de broma. Cuidadito. Allá va. Corre, corre, corre. Sprinta. Agáchate. ¿Creéis que Dors es el juego con mejores gráficos de todos Roblox? Porque yo creo que sí, ¿eh? Chicos, va a pasar ahora mismo la puerta 38. Y todavía no ha entrado a ningún armario. Tío, míralo. Y bien facilito, ¿eh? ¿Se lo ha pasado? Toma. Sin miedo al éxito. Puerta 40. Se está acercando a la librería. Y yo es que alucino con que todavía no ha entrado en ningún armario. Ha parpadeado, ¿eh? Ahí viene Rush, ¿eh? ¿Qué hace que vas a morir? Va a morir, va a morir, va a morir, bro. ¿Qué? Si le ha parpadeado. ¿No le viene Rush? No entiendo qué acaba de pasar, bro. Le parpadeó la sala y venía Rush, tío. Vale, ahora sí viene Rush. Ahora sí viene Rush, ¿eh? Le ha parpadeado. ¡Curre! ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ha pasado! Y no le ha matado. Repetimos eso. Fijaos cómo parpadea la sala. Él se va hacia la esquina. Y Rush no le mata. Increíble. Me estoy flipando, tío. Nada, él sigue, él sigue. Le da igual. Se va a complicar el maldito challenge. Está a punto de llegar a la biblioteca. No sé cómo narices lo va a hacer. Va, se viene librería, chavales. Si supera la librería sin entrar a un armario, para mí esto ya es increíble. Ah, le da la vuelta al mundo para darle suerte, ¿no? Ok. Ahí le tenemos. Este monstruo le odio, tío. Vale, tienes que pillar los libros rápido, ¿eh? Ahí tiene el primero. ¡Mira, mira! ¡Estás printando! Se la pela. Estás printando, chavales. Me he dado cuenta de que cancela la animación del libro. Porque activa las bolas estas del mundo. ¿Alguien me puede poner eso en los comentarios por qué es? ¿Haces que vaya más lento el enemigo o algo? Me está poniendo nervioso hasta a mí, tío. Yo cuando juego, el enemigo siempre viene hacia mí. Le está haciendo el lío, ¿eh? Vale, tiene el sexto libro. No te creo. ¡Y justo se va el otro! ¡A falta de un solo libro se va! No me lo puedo creer. Ya tiene todos los libros, chavales. Ya lo sabe. ¿Cero uno? No me lo puedo creer. Se lo ha pasado. ¡Se lo ha pasado sin entrar a ningún armario! Nah, está loco. Se lo ha pasado, chicos. Y está en la tienda. Y encima deja propina y todo, ¿eh? ¡Todo de propina! Seguimos. Nah, estoy flipando, chicos. Si vuelve Rush y muere ahora... Muy mala suerte, ¿eh? Vale, ahora solo tienes que activar el interruptor. Y aquí, la verdad, no creo que aparezca Rush. Y tiene dos vitaminas, ¿eh? Todavía. Que no las ha gastado. Puerta 57. No viene Rush de momento. El pasillito. Está llegando a la puerta 60. Ya sabéis que en la puerta 60 se encuentra el easter egg para hacer las mil puertas. Que ya lo completamos. Mira, ha parpadeado, ha parpadeado. Ha parpadeado las luces, ¿verdad? Me asustaba hasta a mí, bro. Está buscando, si no me equivoco, la entrada al easter egg, ¿verdad? Sí, ahí la tiene. Ahí tiene la entrada al easter egg, chavales. Que, por cierto, os dejaré una etiqueta justo aquí para que vayáis al vídeo donde completamos las mil puertas de doors. Una maldita locura, pero mira. Ahí tenéis la entrada al easter egg. Bonita, qué bonita es esa puerta. Pero qué dolores de cabeza me dio. Tiene que seguir con el reto. Y ahora sí que sí, Rush está a punto de aparecer de nuevo. ¿What? ¿Qué es esto, bro? ¿Esto es nuevo? ¿Y esa entidad? ¿What? ¿What? Yo me he perdido, eh, con esto. Como que le hacen retroceder, ¿no? No sé qué es esto, chavales. Vale, va a pasar de puerta justo ahora, pero le está costando. Nada, nada, pasa de puerta. Puerta 63. Se pasa fácil, se pasa. No, no, no sé lo que era eso, pero... Pero madre mía, ¿eh? Ahora sí, ahora sí viene Rush, ¿eh? Ahora han parpadeado las luces. Ya puedes correr. ¿Dónde va? ¡Se mete detrás del armario! ¿Y no le mata? No me lo puedo creer. ¡Se ha metido detrás del armario y no le ha matado Rush! ¿What? Estoy flipando que lo vaya a completar, tío. Vale, le toca el sprint ahora, ¿eh? ¡Uy! Se viene el sprint otra vez. Mira cómo mira el ojo. Vale. Si parpadean las luces y están los ojos de Zeke, es porque le toca el sprint. ¿Qué tal? Ahí viene. Ahí aparece. Vale, ya puedes sprintar. Crack. Venga, ¿eh? Vale, se viene. 75. Cuidado, cuidado. 76. Ay, Dios mío. 78. 79. Vale, chavales, que está completando el reto. Me parece una auténtica locura. 80. Nah, increíble. Llega a la puerta 81. Ahora sí tiene que aparecer Rush otra vez, seguro. Está en una sala que yo nunca había entrado, la verdad, ¿eh? 82. Vale, va a completar el challenge, tío. ¡Qué locura! Está esperando por si se activa el Rush, creo. Creo, ¿no? Ha encontrado el crucifijo, chicos. Vale, ese crucifijo le salva de Rush, ¿eh? Creo. Está mirando a ver si viene Rush. ¡Viene! ¡Viene! ¿Se toma las vitaminas? ¡Oh! ¡No, ese no es Rush! ¡Es el que pasa más de una vez! Vale, crucifijo en la mano. ¡Madre mía! No me lo creo de la que se está librando. Y no está en ningún armario, ¿eh? ¿Habéis visto qué listo ha sido? Que antes de entrar, por si acaso, se activaba. Mira, mira, mira todas las veces que está pasando, bro. Vale, ya está, ya está. Se ha calmado. Se ha tenido que tomar las vitaminas porque si no lo mataban, ¿eh? ¡Qué se lo va a pasar, tío! 86. Está mirando a ver si se activa el Rush. ¡Rush! ¡Ahora sí! Ahora sí viene Rush, ¿eh? Se la pela. Se esconde ahí. ¡No le ha matado! ¡No le ha matado Rush! ¿What? ¡No! Le ha atacado la entidad esta de que si le miras a los ojos... ¡91! ¡Está llegando al final del challenge! ¡No me lo puedo creer! Venga, va. Miran al cielo, la lluvia, la lluvia, sí, sí. ¿Dónde va? Se está luciendo con el RTX. 92. Ah, increíble. ¡Uf! 93. No sé cómo lo va a hacer, ¿eh? ¡Oh! Se esconde detrás del armario. Fíjate. Está pendiente por si viene Rush. Lo que pasa es que tiene el crucifijo, bro, ¿eh? O sea, el crucifijo le puede venir muy bien. Porque tiene como una vida extra prácticamente, ¿sabes? Está empezando a sprintar porque quiere pasarse esta parte fácil. Activa la puerta y sabe que viene algo. Se esconde. ¡Mira, Rush! ¡No! ¿Pero veis esto cómo lo ha esquivado? No sé cuántas veces habrá intentado esto, pero ha esquivado Rush. Y vuelve a pasar. Míralo. Creo que vuelve. Ahí vuelve. No puede ser. Va sin miedo, ¿eh? Sin miedo al éxito. Lo tiene prácticamente. 98. Vale, cuidado aquí. No le mire y ya está. 99. Llega a la puerta 100, chavales. Este tío es un genio. Es un genio, chicos. Este tío es un genio. Está en la puerta número 100. Solo tiene que hacerlo del ascensor. De verdad, chicos. Increíble, tío. Ha llegado a la puerta 100 sin entrar a ningún maldito armario. Ponerme en los comentarios cuántas veces, chavales, ha superado a Rush. Creo que unas 4 o 5, si no me equivoco. Vale, esta parte ya creo que la puede superar. Sí, mete el sprint y va a activar los fusibles muy rápido. Mira, mira. Acaba de pillar eso. Si te digo la verdad, no sé lo que acaba de pillar. Crucifijo en mano porque no quiere morir, ¿sabes? Me está poniendo tenso hasta a mí. La parte del final la han hecho cada vez más chunga, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Porque este final es nuevo. Ha encontrado otra ahí. Y este final está muy guapo, ¿eh? Creo que lo tiene ya, chicos. Me está poniendo muy tensa esta puerta número 100. Es eso. Tiene la llave. Con la llave abrirá esa puerta y le dará la última cajita. Y la puerta es esa. ¿Vale? Lo tienes. Lo de los fusiles es muy fácil. Lo va a hacer muy, muy, muy fácil. Ahí viene. ¡Se ha quemado! ¿What? ¡No! 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 Ese final está muy loco. Ese final es la primera vez que lo veo. Ahí está. 3 de 3. Ya tiene el ascensor activo. Y, chicos, no puede ser. Ahora solo tiene que sprintar y escapar. ¡Ahí viene! ¡Hola! ¡Lo ha gastado! ¡Ha gastado el crucifijo! ¡Mirad qué guapo! Y ahora solo tiene que escaparse con el ascensor, chicos. Le ha matado, bro. Mirad cómo lo ha dejado, ¿eh? Miren cómo lo ha dejado tieso, ¿eh? Y ahora sí, chavales, se va al ascensor. ¡Y reto completado, chicos! Se ha pasado Roblox sin entrar a un armario. Mis dieces. ¡Sí! 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 ¡Sí!